Ricky Santana, sírvalo pues La decisión, la que yo un día tomé Me tiene mal ya lo sé, pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor, de parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor, pero a lo bien me cansé Y sé, que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor Y otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Sírvalo bueno Ricky Santana Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé, que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor Y otra mujer enamoró Y otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé, que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor Y otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Gracias por ver el video